Hola, buenas tardes, yo tengo Fernández Setién, llevo jugando al golf un año y medio, me regalaron unos palos de golf mi hijo y vine a jugar, yo he sido corredor de maratón y entonces mis rodillas ya se han hecho vagas, entonces ahora hay que jugar al golf. Bueno, yo soy de la tierra de Severina Ballesteros y soy amigo, era amigo de él. Sí, yo creo que es muy interesante para todo el mundo y que nada, que lo practiquen todos y a veras cómo les gusta. Yo tengo Handicap 36, pero tengo el hoyo patria que tengo con Humberto, cuando haces 18 hoyos, yo he corrido 15 maratones y esto me cansa, es un deporte muy bueno. Ahora, pero no hay que ir en el coche, yo he ganado el golf.